¡Hola hermanos! Bienvenidos un día más al canal. Estoy muy contento hermanos porque estamos en el evento o uno de mis eventos favoritos. No es mi favorito favorito, ese sería el aniversario, pero ese es otro tema. Además, estoy muy feliz ya que en Fortnite acaban de meter a Jack Skeleton y obviamente ya me lo conseguí. Pero ustedes acá no vinieron, por eso vinieron, para saber cómo aprovechar al máximo el festival, el Witcher Festival o el Día de Muertos. Bueno, pues noches brujas, como ustedes le quieran decir, sea cual sea su afiliación. Pero antes, recuerda hermano, que tenemos Guild si juegas en PCNA. Lo único que tienes que hacer es copiar el comando que está aquí abajo y ponerlo en el chat. Al darle enter podrás cliquearlo y entrar a la página para solicitar ser parte y ser un hispano del pantano. También tenemos canal de Discord y estará abajo. Sigamos con el video hermanos. Y bueno, vamos a empezar, porque no les voy a decepcionar, saber cómo podemos aprovechar al máximo este evento. Bien, para empezar, vamos a iniciar con el inicio, terminar con el final, como debe de ser. Tenemos que reclamar una misióncita, si obviamente ustedes no lo tienen, aquí en el lugar de eventos nos va a aparecer... Bueno, inicio de final, misiones. Aquí está, nos va a aparecer la misión del evento de la oferta de la Bruja Madre. Esta te va a aparecer una bruja prácticamente, la Bruja Madre, en tu jeta y te va a pedir que tú recolectes unas cosas. Si ya hiciste este evento en años pasados, no es necesario que lo vuelvas a hacer, pero si no lo has hecho, hazlo. Esto nos va a desbloquear la herramienta que nos va a dar experiencia en todo lo que dura el evento. Que es prácticamente este caldero que te va a dejar hasta los huesos. Y el caldero no apareció, así apareció, aquí está. Entonces, cuando lo consumimos ya deberíamos tener el bufo de experiencia y además nos convertimos en este esqueleto. Muy bien, esto es para empezar, claro que si tú ya tienes él. En años pasados no vas a tener que hacer este paso. Pero bien, vamos a empezar con cómo aprovechar este evento. Para empezar, en este evento no hay misiones raras, no hay cosas extrañas, no hay nada rarísimo. Y hay hasta un boss final que puedes invocar y pelear con el famoso cuervo. Pero vamos por partes. Lo primero que tenemos que saber es que en este evento, para poder completarlo o poder aprovecharlo, necesitamos matar bosses. Eso es todo lo que hay que hacer, matar bosses. Es lo único que nos importa. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que matemos un boss, al menos la primera vez que matemos un boss, nos van a dar una cajita dorada y dos vales de evento. Que ya sabemos que estos son los más importantes del juego. En cuestión de coleccionables. Ok, y luego cada vez que matemos un boss, vamos a recibir un paquete morado, una cajita morada. Ojo, en esas fechas este lugar se llena absurdamente porque muchos están farmeando en esta zona con los lobos, lo que vienen siendo estas cajitas. Otra cosa es que cuenta cualquier boss. Si tú matas a un boss de mazmorra, te lo cuentan. Si tú matas a un boss de final boss de mazmorra, te lo cuentan. Si tú matas a un boss de Delph, te lo cuentan. Pero también si tú, perdón, si tú matas a un boss de misión, también te lo cuentan. ¿Qué es un boss de misión? Quieras decir, por ejemplo, esas típicas historias de que el general orco que tiene tal ciudad, no sé qué más, que es un boss que en sí no aparece como un boss registrado como tal. Esos también, si los llegas a matar, te lo cuentan y te van a dar cajita. Y si es el primero que matas, te van a dar dos tickets. Eso es para empezar cómo conseguir las cajitas y cómo aprovecharlos. Ojo que también con lo de la experiencia, básicamente lo que vamos a tener que hacer es aprovecharlo si tenemos ya sea un compañero o algo que tengamos que levelear. Ya saben, con una guía de leveleo que les tengo puesto, porque tenemos el buffo de nivel, de experiencia. Eso sí, hay que completar la historia inicial que dije, que se puede reclamar en la tienda de coronas para poder conseguirlo. Ok, ¿qué más podemos saber de este evento? Bueno, sabíamos cómo tener dos tickets y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen por los tickets. Y para eso, vámonos a ir a Cracklord, que es nuestro lugar favorito, ya que esta vez vienen cositas buenas. Por cierto, en las cajas nos van a poder, oh, antes de irnos, nos van a poder usar varias cositas, como muebles, que son los de la temporada, que de hecho estos faros de ahí se consiguen, estos faros si a alguno les gusta. También los faritos, estos pequeñitos. Y cosas muy temáticas del vampirismo, pero además, hermanos, si les gusta mi outfit que yo uso, todo mi outfit, todo, todo, todo lo que yo uso se consigue en este preciso evento. De hecho, vamos a quitarnos la cosa esquelética. Y... Perfecto. Este outfit que yo tengo es una combinación, bueno, excepción de la máscara, que la máscara ya saben que se consigue en el nuevo capítulo. Todo lo que viene siendo el pecho, los hombros, las piernas, todo se consigue en este evento. Lo que ven que tiene como fuegos es del... del motif, digamos así así, de Hollow Jack. Y para conseguir ese, en las cajitas nos van a salir encargos de encomienda, pero los encargos que son, aquí debo tener alguno, del Festival de las Brujas. Cuando nosotros completemos estos encargos, además de estar juntando para un sombrerito de bruja, también vamos a estar juntando y nos puede dar la posibilidad de que nos caigan piezas del Hollow Jack, que ya sabemos que son esos que están doraditos. Además, para conseguir el Daedra hay que hacer voces de Delph, voces de mazmorra y voces de arena y pruebas. Cada uno te va a dar alguna pieza, ya sean las piernas, los zapatos, el cinturón, el pecho, por lo que no solamente dirás, ah, voy a hacer solo uno y me van a salir todas las piezas. No, tienes que hacer de todo, de todo un poco, o mejor dicho, haz el que te gusta y los demás lo compras. Más fácil, imposible, ya que suelen ser excesivamente baratos, sobre todo cuando el evento ya está por concluir. Otra cosa muy importante que viene en este evento, y sí les recomiendo que ustedes lo consigan, porque sí o sí, sí o sí o sí o sí, es algo brutal, algo bueno, algo genial, algo importante, y algo que la verdad me lo van a agradecer si se atreven a conseguirlo. Y es que en este evento viene una de las recetas más rotas de todo el juego, y esa receta es la calavera de azúcar embrujada. Esta receta compite con los Blodimara, con el caldo de oso, con esas recetas muy, muy, muy cabroncísimas, difíciles de conseguir, súper carísimas, y esta compite. Y créanme, es muy fácil que te salga, ya sea en las cajitas o por encomienda, que la verdad es bastante, bastante bueno que te salgan estas cositas, y si no, al final, cómpralo, suelen estar excesivamente baratos, casi cuando ya está terminando el evento. Y fíjense, aumenta la salud, aumenta el aguante, aumenta la magia, y aumenta la recuperación de salud. O sea, es algo, es como una tri, ¿no? La forma de posición tri, nada más que inversión comida. Y es bastantísimamente buena, y digo, compite con todos los otros dorados, comidas doradas. Así que, hermanos, traten de conseguirla, y si no les cae, cómprenla al final del evento, créanme, me lo van a agradecer. Además de que sus ingredientes son bastante fáciles de conseguir, esa es otra ventaja, porque ahí, Blodimara, no está fácil conseguir tus ingredientes. Entonces, ahora sí, vámonos a Cracklorn para ver qué podemos conseguir esta vez. Y es que esta vez metieron cositas bastante buenas. Vámonos ahí. Bien, ya llegamos. Vámonos hacia las zonas donde podemos encontrar todo lo referente a los eventos. Vamos a empezar de lo menos importante a lo más importante. Bueno, no de lo más importante a lo más importante, porque realmente, bueno. De lo más antiguo a lo más moderno. Entonces, vamos con el asistente ese que nos trae cosas... ¡Uy! Le pusieron su... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial! El asistente que nos trae cosas de eventos pasados. ¿Qué tiene el asistente? Actualmente tiene... Porfolito inestable de la montura caucigrifo dracónico. ¡Uy! Tienen el grifo, este, negro. ¡Sí, sí! ¡Oh, ho, 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 ho! Este es el mejor grifo de todos. De hecho, solo hay dos de este modelo. Este que es del primer año que regalaron esta montura. Y al segundo año que le hicieron un recolor que es dorado. Pero para mí, personalmente, este es el mejor. Se ve brutal. Y bueno, si lo quieren, tienen que saber que creo que se va a quedar un evento más. Así que a conseguir las piececitas si lo quieren. Ahora, si eres como de los míos que lleva tiempo jugando, esto ya lo vas a tener en tu colección. Así que no te va a importar. Pero vamos a ver qué tiene la vendedora. Para empezar, tiene... Todas estas cositas que yo les digo, y siempre se los repito, no la consigan. Esto te va a caer en las cajas. De a ley te van a caer. Y al final, si no te falta alguna pieza, es mejor comprarla. Ya que suelen estar excesivamente barato en las tiendas. Así que no te recomiendo gastar tus pocos vales con esto. El va al contenedor tampoco. Y tenemos lo que viene siendo la mascota del año. Y tenemos la primera pieza para esta montura. Que personalmente creo que está horrible. Las cosas como son. Para gustos colores. Puede ser que tú la estés viendo y digas, ¡Wow! Qué hermosa. La mejor montura que jamás han metido en el juego. Pero para mí esta cosa está... La voy a conseguir, obviamente, porque me gusta coleccionar cosas. Pero... No compares esto con los casi grifos. Los grifos estaban... ¡Mua! Diez de diez. ¿Qué es esto? Bueno, supongo que si tienes un druida, le va a pegar. Y la verdad sí, porque tienes asímbolos druídicos. Perfecto. Eso está muy padre conseguirlo. Lo de los muebles, estos te van a salir. Y de hecho acá podemos ver los muebles que nos pueden salir en las cajitas. Solo por hacer las misiones. De matar voces. Y son todas esas. Personalmente a mí nunca me ha salido esa cosa. Ni el cerebro. Estas dos sigo peleando para que me salgan. Nunca me han salido de esas. De todo el resto de lo que ven acá arriba tengo en exceso. Y de hecho también tengo caldero de la bruja que también te puede caer. Pero no aparece en esta lista. Pero bueno, ojalá que ese sea mi año y por fin me pueda hacer una repisa de cerebros. Al fin y al cabo yo soy neuropsicólogo. Y los cerebros es algo que me interesaría tener. ¿Verdad mi hermoso cerebrito? Ok, vamos a darlo acá adelante. Y bien. Vamos a ver ahora cuáles son los Indrits que vinieron. Mucha gente viene acá y revisamos qué Indrits. Miren hijos, están aquí, están aquí. Por aquí. Ok, el rojo y el blanquito. Ok hermanos. Vamos a continuar. Entonces ya sabemos que tenemos que matar bosses. Que tenemos que hacer la diaria para tener este silbato. Y así poder aprovechar y uff. 10 de 10 tener el buffo de experiencia. Aunque tengo entendido que hoy ya está fallando y no están dando el buffo de experiencia. No sé por qué. Pero supongo que lo arreglarán en breves. Y eso es lo que podemos conseguir. Básicamente las formas mejores para aprovechar este evento es haciendo bosses hasta que te artes. Lo bueno que para hacer bosses hay muchas actividades. Voces de mundo. Y de paso puedes aprovechar y sacar moti. ¿A qué me refiero? Mucha gente no te dice esto. Pero algo muy importante que puedes llegar a hacer. Es ir a cada zona del juego. Pedir la misión de Delph. Pedir la misión del World Boss. Y hacer tu rotación. O sea decir. Ah, voy a empezar. No sé. En Skyrim. Saco los motifs de Skyrim. Luego me paso a. A pues a Rockstar. A Obsidian. Luego me paso a lo que voy a decir en Isla Alta. Me paso a. A Somerset. Y va, 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 va. Vas rodeando. No sé. Algo de la hermandad. Todo esto, ¿no? Y así vas a estar consiguiendo motifs de cada mapa por hacer las misiones. Y además te van a estar dando las cajitas. De hecho yo eso creo que es lo que voy a hacer, ¿eh? 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 Definitivamente es lo que voy a hacer. Esa fecha de prueba me encanta porque está muy variado lo que hace. Y si te fastías de esto. Métete una mazmorra. Métete dos mazmorritas. Métete una arenita. A una prueba. Y te van a estar dando un montón de cajitas. Perfecto. Otra cosa que hay que saber de aquí. Es que en la tienda de coronas viene una casa. Que si la quieres es una casa muy buena. Que a diferencia de la casa invernal. El globito de. De navidad. Esta casa se puede comprar con orito. De hecho vamos a visitarla. Que está aquí en la nombra. Bueno, aquí no sé en la nombra. Está en el cracklo. Está en la nombra. Es como que. En mi corazoncito es mi lugar favorito, ¿no? En todo el juego. Me la paso mucho tiempo ahí. Pero bueno. Está en la nombra. Yo no la tengo todavía. Pero. No va a faltar el tiempo. Entonces. Esta casa. Si nosotros la vamos a comprar. Debes cuenta. Vale 250. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? En vivo y en directo. Para ustedes. Para que vean que se puede comprar con oro. Y no son chingadeas. Vamos a comprarla. Total. Ya me gasté un chorro. Cientos de oro comprando casas. Por hacer un video tutorial. Vamos a gastarnos para tener esta casa. Y que ya no nos cuenten. Y nos digan que. Que se puede conseguir. Esta casa solo se puede conseguir en estas fechas. Vamos a retirar. Eh. No. Retirar fondos. Tan sencillo como este. Esto va por una casa. ¿Cuánto valía? 250. ¿Verdad? No. No. 200. 50. No se preocupen. Mis demás personajes tienen un chingo de oro. Y cuando los meta. Es como que si. Nunca hubiese yo gastado nada. Solo que me da pereza meterlo todo. Entonces. Vámonos a la casa. De hecho. Vámonos manualmente. Que la casa literalmente está aquí en la nombra. Y. Es esta. La cabaña de la calarra de. No es de la bruja de la calarra. Era esta. Sí verá. Sí porque es la única que está en el pantano. Creo que sí es esta. Y ya la compramos en vivo. Esta casa aprovechenla. Porque es una casa bastante buena. Está en un buen lugar. Y tiene muy pocas cosas. Estas casas que tienen muy poquita de construcción. Pero que tienen algo de construcción. Yo siempre digo que puede servir para que tú hagas tus construcciones propias. ¿A qué me refiero? Es que no vas a tener mucho que te estorbe. Y esas típicas cosas de hacer que construyas tu piso. Tus paredes. Y todo eso es algo a tu gusto. Esto queda bastante bien. Así que. Como dije. Vamos a comprarla en vivo y en directo. Bueno. No estamos en vivo. Pero. Felicidades. Tenemos una casa más. Y. Somos pobres. Por un momento. Pero. Por un momento somos pobres. Aprovechenla hermanos. Solamente. En esta época. Se puede. Conseguir esta casita. Y como pueden ver. Es bastante buena. Vamos a ver cuántos muebles le cabe. Le caben 200 muebles. Eso quiere decir que es una casa pequeña. Muebles reales 3. Bla bla bla. Población. Sí. Permisos individuales. 200. Bla bla bla. Pero. Está en un buen lugar supongo. ¿No? Sobre todo porque es. A ver. Sí. Nos queda cerca una ermita. Como para poder irnos a cualquier lugar. Nos queda cerca lo que viene siendo la zona de. De farmeo de voces. Es que esta zona es muy famosa. No solo en estos eventos. Sino que es muy famosa de por sí. Cuando tocan las misiones semanales. Y bla bla bla. De voces. Eso está lleno. Así que tenemos un acceso rápido. Y además. Para hacer algo medio. Lugrube. Lugrubre. Perdón. Queda bastante bien. Entonces. Nuevo dato. Pueden comprar esta casita. Lamentablemente. En estas épocas. Suelen meter. Lo que yo estoy esperando. Desde hace como un año. Porque no tenía. Endeavors. Y espero que en un futuro lo metan. Que es. La caja de coronas. Que tiene. Los. Las monturas. Que te quites la cabeza. Y la pones de un lado. No sé por qué no las han puesto. Espero que antes de que termine el evento. Las pongan. Supongo que cuando termine. Estos son los 7 días de esto. No. Pero cuando termine. Creo que acabó el evento. No sé. Ojalá. Y las pongan. Porque voy a estar muy triste. Si no las ponen. Las llevo esperando. Casi un año. Les digo. Yo no tenía Endeavors. Para cuando vinieron la última vez. Y ahorita. Pues están poniendo vistas en su lugar. Y la verdad. No es tan mal. Pero. Pero saben. Tener tu cabecita acá al lado. Cargándola. Eso. Es lo que yo quería. Y bueno. Yo creo que ya. Esto es todo lo que deberían de saber. Del evento. En serio. Te atacan en la mera puerta de tu casa. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Esto es todo lo que. Creo que hay que saber del evento. Algo muy bueno. Algo muy interesante. Ah. Sí es cierto. Por aquí tenemos. La casa de la bruja. Que aquí lo que vamos a hacer. Es recibir una pequeña misión. De conseguir algunas cosas. Cuando lo vayamos a pedir. Y. Al final nos va a dar acceso. A un final boss. Digamos del evento. Que es el. Es un cuervo. Un cuervo con cuerpo. Que oye. Que padre es vivir en el pantano. Y estamos y estamos en el pantano. Oh. Esta casa la tengo que mejorar. Ya. Ya. Solo por lo que acabo de decir. La tengo que mejorar. Ahora sí hermanos. Yo creo que eso es todo lo que. Tenemos que saber. Sobre este evento. Vamos a correr. Oye. Estamos re lejísimos. Bueno. El chiste es que aquí. Vamos a encontrar una misión. De una cuervo. Eso va a estar lleno de gente. Te va a hacer una misión. De que conjuntes unas cuantas cositas. La consigues. Vienes de aquí. Normalmente formas grupo. Para ver quién quiere entrar contigo. Ya que es un boss bastante complejo. Y al final ya. Terminas esto. Y te matas al boss. Fácil. Sencillo. Sin muchas complicaciones. Eso es todo lo que hay que saber. De este evento hermanos. Y la verdad. Disfrútenlo. Y en serio. Hay que aprovechar. Sobre todo. El buffo de experiencia. Supongo que la gente. Como de mi caso. Que ya estamos poco antiguos en el juego. Lo que más nos beneficia. Nos favorece. Es el buffo de experiencia. Y no tanto las otras cosas. Pero. Aprovechan todo lo que ustedes puedan hermanos. Nos vemos. Sigamos disfrutando este bellísimo juego. Jajajaja. Jajajaja.